Último bloque de vida y estética y vamos a estar hablando de rellenos faciales, un tema también apasionante del cual a mí me encanta particularmente este tema porque es como una escultura, es algo artístico Es artístico, es la moderación del rostro cuando la grasa se consume Exactamente Que puede pasar incluso en pacientes jóvenes Es verdad esto, es verdad Entonces, ¿los rellenos faciales sirven para qué? Para, de las 3D, ¿cuál vamos a tratar? La deflación Bien Cuando la cara se consume porque pierde grasa, pierde músculo y pierde hueso Todo eso pasa en forma inexorable a todos Uno, cuando ve un paciente de 50 años tiene las 3D, pero pintadas Y hoy vamos a ver cómo pueden estar despintadas, mejor dicho, que no sean aparentes Exactamente, muy bien Entonces, a veces el paciente dice, ay doctor, pero yo vine por estas arruguitas de acá y usted me dijo que tengo el hueco temporal O que tengo que rellenarme las ojeras, sí, porque lo tiene El ojo médico es ese No hago un diagnóstico, lo mío es una observación Entonces, el área que más llama la atención, la percepción de los otros sobre nosotros está acá En la parte superior, el de la mirada Y en lo que se llama la zona medio facial Esto que yo meto acá, que es el hueso cigomático Que cuando nosotros inyectamos y alurónico acá, genera un efecto lifting Y después, el relleno de las ojeras y la mejilla que se hunde Inexorable, un paciente de 50 tiene todo eso Y te digo más, la ojera aparece a los 30 Sí, la ojera aparece de... Vamos a ver algunas fotos y después vamos a hablar con nuestra modelo Claro que sí, bueno, y qué interesante el tema de los rellenos Como bien vos decías, que se empieza a los 30 años, ya se puede empezar con el tema de ojeras Bueno, es que la edad es... Acá tenemos a Graciela, esto fue hace muchos años atrás Ella, fíjate que tenía la cara consumida, constitucional Parecía que estaba enferma Una chica delgada, con las mejillas hundidas, con ojeras Esto fue, bueno, un post relleno Esto es un relleno de labios Tenemos... ¿Para qué cosas sirven los rellenos? Muchísimas Para devolver lo que se perdió Bueno, seguimos avanzando, surcos nasolabiales y comisuras ¿Qué cambia esta mujer? Increíble Todo lo que... Estas son el relleno de ojeras Bueno, yo lo que le quiero decir es que los rellenos tienen que estar hechos por manos expertas Totalmente Lleva muchos años acá, por ejemplo, es un relleno de ojeras En una chica joven Muy jovencita Bueno, es que las ojeras aparecen a los 30 Claro ¿Entendés? Entonces, yo la tengo acá para mostrarles a ustedes y presentarles a Graciela Hola Nuestra amiga Vamos a contar algo, una confidencia Antes de empezar a grabar el programa, vino Graciela, que nos conocemos Y nos dijo cuántos años había cumplido Si es un silencio en el estudio En mi caso particular, hasta te diría que un dejo de envidia no saludable No lo podíamos creer, no lo voy a decir yo, por supuesto, porque no corresponde Lo único que le quiero decir es que es un milagro de este hombre viviente Porque no se puede creer, Graciela La verdad te felicito Bueno, gracias Es una maravilla Elena y hablaron Vimos la foto tuya desde hace unos cuantos años Si la cámara puede tomar un primer plano de la cara de Graciela Porque es increíble Graciela tiene 50 años No puedo creerlo Cuando el otro día vino el consultorio y me dice Ay, Leslie, porque cumplí 50 Digo, no, no puede ser Digo, no te creo, no puede ser Pero bueno Le pedimos documento igual, no sé Quédense tranquilos Que yo por lo menos se lo pedí No es para tanto No, no Pero es que sos el ejemplo viviente de cuando digo que un paciente que se cuida Y que se cuida en forma progresiva Puede tener a los 50 años una cara que parezca 10 años menos Pero así Yo no te, cuando me decías cumplí 50 Digo, no, no puede ser Bueno, igual el mérito es tuyo No, querida, vos pusiste la cara No, igual yo ¿Y qué te dije yo? Quiero lo mismo que ella Porque no es justo esto Bueno, pero es interesante mostrar la foto previa La foto cuando ella vino por primera vez hace unos cuantos años Contanos, Lesslie, creo que fue el 37 en ese momento O sea, hace muchos años atrás ¿Qué fue lo que le hiciste en cuanto a relleno? No sé si está la foto, si tenemos cámara partida Ya no me acuerdo hoy si tenemos fotos Sí, ahí está Mirá vos, cómo tenía las mejillas hundidas Cómo tenía las ojeras acá Cómo tenía todo esto hundido Fijate cómo con el paso de los años su cara se puso Se puso más linda Los pómulos que no tenía Tiene un poco más pero tampoco Parece que tuvieron relleno Para nada Tiene una cara más saludable Tiene una cara más armónica Y hasta parece más joven que a los 37 Por eso es lo notable Creo que tenemos algún tres cuartos de perfil Mirá vos Mirá, para mi lado Para la de Lesslie Mirá cómo se le notaba Acá la ojera deprimida Este hueco acá Y tenía un hueco en el cachete Y la cara La cara como de triste Como de enferma Y el cuello lo sigue teniendo perfecto Fijate qué óvaro facial que tiene Igual que el que tenía a los 37 Vamos a girar para el otro lado Mirá, siempre la cara de ella Un poquito más tesoro Siempre la cara de ella Reflejando tristeza o amargura Por la ojera que tenía acá Y este hueco que tenía acá en la mejilla Que ya no lo tiene más O sea, vos fijate Las cosas que uno puede hacer Con rellenos faciales Adaptándose a un paciente Que además es súper cumplidora Le decís, tenés que venir al control Tal día, tal día ¿Qué pasa cuando ves una foto Así tantos días? No, no, no lo puedo creer Y que es mucho mejor ahora No suele pasar eso Bueno, de hecho no la quiero ver la foto Pero bueno, es el caballito de batalla Siempre mostrar esa foto, ¿no? Muy bien, muy bien Digo que, no Lo que más me llama la atención Es, este Lo que más me llamó la atención Es que Leslie es como de vanguardia Porque ahora se habla De que todo tiene que tener Un efecto natural Pero Leslie lo tuvo siempre O sea, lo que a mí me dio la confianza Para dejarme tocar la cara Que todas decimos Yo la cara no me la toco Yo la cara es lo primero que hablo No, yo no la toco Y en mí no creen que yo Me toqué la cara No, es que realmente Cuando uno ve las fotos Lo que te ve Es que estás mucho mejor Lo que me dio la confianza Tal cual Es que él, este La primera vez que me lo hizo Logró un efecto natural Como que yo me veía Mucho mejor Pero nadie sabía decir El qué Y bueno, siempre digo Que la premisa de él es esa Y es la confianza Que yo también Cuando le hablo a la gente De que tiene miedo Hacerse algo Es que está bien Que tengas miedo No te toques con cualquiera No te dejes tocar la cara Con cualquiera Bueno, felicitaciones La verdad que estás increíble Bueno, gracias Gracias por la invitación No, gracias a vos Gracias a vos Que trabajas con el día que has hecho Llegamos al final del programa Una maravilla Cerraste con la frutilla del postre Seguro La frutilla del postre Estética.com En Instagram No se lo pueden perder Por favor Instagram Ahí buscando vida y estética Que todas las fotos de acá Del programa Salen en Instagram Búsquennos Salen tratamientos Búsquennos en Instagram También en Facebook Por supuesto Así que ponen vida y estética Y ahí nos van a encontrar Y nosotros le queremos agradecer Por supuesto A Francisco Ayala Este vestido No vuelve Francisco No Es una belleza Un guante En tu caso Los trajes de Tito de Matices Que son Divinos Siempre estoy de fiesta Estamos de fiesta Un saludo muy grande A Oscar Colombo También a Zapatos Micheluz Un beso muy grande Y a Rosarios de María Y a todos ustedes Muchísimas gracias Por habernos hecho compañía Una vez más Aquí en Vida y Estética La semana que viene Nos volvemos a encontrar Adiós